Que suenen cornetas, todas al compás, para el capitán Juan de Dios sagrado. Para el capitán Juan de Dios sagrado, que suenen cornetas, todas al compás. El primer corneta del Libertador, tiene nuestra historia, un puesto de honor. A los doce años se pone en acción, para libertar a nuestra nación. Para libertar a nuestra nación, a los doce años se pone en acción. El primer corneta del Libertador, tiene nuestra historia, un puesto de honor. Cuando Juan de Corneta del Libertador, un mensaje expresa. De Libertador, un mensaje expresa. Cuando Juan de Dios, saca la corneta. El primer corneta del Libertador, tiene nuestra historia, un puesto de honor. En Puerto Cabello, por su gran valor, recibió de premio, medalla de honor. Recibió de premio, medalla de honor, en Puerto Cabello, por su gran valor. El primer corneta del Libertador, tiene nuestra historia, un puesto de honor. Después de la guerra y tanta amargura, Juan de Dios regresa a bicha de cura. Cuando Dios regresa a bicha de cura, después de la guerra y tanta amargura. El primer corneta del Libertador, tiene nuestra historia, un puesto de honor. Es cosa sagrada, Juan de Dios estima, la corneta de oro que le dio Bolívar. La corneta de oro que le dio Bolívar, es cosa sagrada, Juan de Dios estima. El primer corneta del Libertador, tiene nuestra historia, un puesto de honor. Termina la guerra, vuelve Juan de Dios, al calor de tierra, un hogar formó. Al calor de tierra, un hogar formó. Termina la guerra, vuelve Juan de Dios. El primer corneta del Libertador, tiene nuestra historia, un puesto de honor. Te da sus cuidados, la madre Enriqueta, y sigue soñando que toca corneta. Y sigue soñando que toca corneta, te da sus cuidados, la madre Enriqueta. El primer corneta del Libertador, tiene nuestra historia, un puesto de honor. En el ancianato del Santo Domingo, muere Juan de Dios, que era su destino. Muere Juan de Dios, que era su destino, en el ancianato del Santo Domingo. El primer corneta del Libertador, tiene nuestra historia, un puesto de honor. El primer corneta del Libertador, tiene nuestra historia, un puesto de honor.